Hola, muy buenas. Bienvenidos a este vídeo donde vamos a estar hablando hoy de los cuentos infantiles, pero la diferencia es que vamos a hablar de los cuentos para los adultos, porque estamos acostumbrados a ver que los cuentos sirven para los niños y sirven para que se duerman, para ir a la cama o para cuando se aburren. Pero nada más lejos de la realidad, porque realmente los cuentos sirven a los niños para prepararse para la vida, ya que en ellos se van encontrando metáforas y ciertos sucesos que a través de la narración van teniendo eco en todos los conflictos vitales a los que se van a tener que enfrentar en el desarrollo. Es por esto que si suavizamos los cuentos o los despojamos de esos conflictos hacen poco favor a los niños y al psiquismo infantil, porque el niño necesita también del conflicto y necesita de lo que aquí se verte para él ir comprendiendo cómo va funcionando el mundo e ir adaptándose a lo largo de su desarrollo y tomando, por así decirlo, modelos a la hora de enfrentar sus propios conflictos. Vamos a hacer una pequeña introducción y justificación de por qué hacemos el vídeo. Está claro que los adultos nos hemos desconectado totalmente de la mitología, de los cuentos y de otras analogías que nos ayuden a emprender nuestra vida. Hemos renegado de lo cultural y tras la muerte de Dios nadamos en un océano de incertidumbre y de enilismo que generalmente se intenta llenar con conocimiento científico y con creencias muy cambiantes. La gente va practicando como diversas filosofías de vida y las va abandonando una tras otra. Como decía Freud, la ciencia moderna aún no ha inventado un remedio tranquilizador tan eficaz como son unas palabras bondadosas. Aquí vemos el poder transformador de la palabra que deja entrever Freud en su frase y vamos a ver que la palabra es el cobijo del ser humano. En función del contenido que nosotros consumamos, este cobijo puede convertirse o bien en una cabaña acogedora o bien en un estercolero totalmente inhabitable. Los adultos nos hemos constituido y hemos ido lidiando con toda clase de situaciones que generan heridas en nosotros, heridas que debemos gestionar para crecer. Obviar el punto de la herida, del conflicto, de lo oscuro, de lo difícil es un acto totalmente inútil que no hace más que arrojarnos a un aleteo incesante en búsqueda de nuevos estímulos o nuevas circunstancias que nos hagan escapar de estas sensaciones difíciles o desplacenteras. Esto es lo que Heidegger denomina como la herrancia, este ser humano errante que va cambiando de una sensación a otra. Desde el plano de la psicoterapia, los profesionales nos dedicamos precisamente al trabajo con esas áreas dañadas y nos damos cuenta de que estas partes están guardadas como en una especie de cámaras acorazadas que en ocasiones nunca tienen espacio ni para su comprensión, ni para su aceptación, ni para su transformación. Por esto, la narrativa es un elemento central en la construcción del mundo del sujeto, ya que el individuo se va contando su propia vida, sus temores, sus miedos y también sus fantasías. Y además, en función de los recursos narrativos con los que este sujeto se cuente la vida, su mundo tomará un cariz u otro totalmente diferente. Las grandes producciones actuales de Hollywood suelen ser una sucesión de metralletas, tanques, golpetazos para aquí para allá, explosiones, que no son más que el fruto de una cultura con una clara tendencia al individualismo, a la acción y al ideal del éxito como exaltación del individuo. Poco a poco nos hemos ido alejando de la complejidad del mito tradicional y del cuento. Y esto es una pena porque yo como amante de la literatura, también de la narrativa y de la psicología, he ido incorporando, he ido rescatando estos mitos y voy rescatando estos cuentos a lo largo tanto del proceso de formación como de crecimiento personal y los voy incluyendo como recursos terapéuticos, nutrido siempre de la investigación acerca de estos campos. Si os interesa el tema de la mitología y demás, tenéis una sección en el canal que está subido y podéis ver unos ejemplos a ver si os gusta. Vamos a hablar muy brevemente del sustento teórico sobre el que descansa este vídeo, este planteamiento. El uso de cuentos se ha utilizado para reflexionar y representar conflictos existenciales y también para aprender cómo gestionarlos. El cuento no pretende solo la ilustración y el agotamiento de una temática, sino que es una puerta de entrada para un diálogo transformador que puede servir para que la persona cuestione sus actitudes y además sus formas de abordar una situación concreta que genera malestar. Es como una serie de ejemplos, como una serie de planteamientos que van a permitir a la persona adoptar nuevos puntos de vista. Numerosos autores han propuesto la utilización de estos cuentos como formas de acceder a problemas relacionales o personales del individuo. Por ejemplo, un terapeuta que conoce y domina esas manifestaciones culturales como son los cuentos y los mitos va a tener una infinidad de recursos que puede poner en marcha a la hora del trabajo con otras personas. El cuento además no es solo contarlo y ya está, sino que luego hay que trabajarlo, elaborarlo, cuestionarlo, etcétera, que es lo que vamos a hacer hoy. El cuento además permite una apertura al diálogo y a la construcción de sentido. ¿Cómo lo hace? Bueno, puede revelar conflictos internos, frustraciones, situaciones ansiógenas y así también puede revelar nuevas formas de gestión y manejo de dichas situaciones. De nuevo, es esa puerta que abrimos y se ofrecen múltiples posibilidades a quien esté dispuesto a escucharlas y a seguir esta senda. Siguiendo los planteamientos de Bruno Betelheim en su libro Psicoanálisis de los cuentos de Hada, muy interesante y muy recomendable, los cuentos pueden tener varias funciones. En primer lugar, ayudar al desarrollo de la personalidad mediante el trabajo con situaciones conflictivas, como ya hemos abordado. En segundo lugar, puede tener la función de externalizar procesos internos del lector. En tercer lugar, ilustrar formas de encontrar nuevas soluciones a dichas situaciones. En cuarto lugar, ayudar a la reflexión para evitar el acting out. Y en quinto lugar, llegar a la idea de que una buena vida puede ser conseguida a pesar de la adversidad, que esto es muy importante, aunque a veces los cuentos han hecho varios finales, uno como más edulcorado y otro real. Siguiendo los planteamientos de Nina Brown, los cuentos pueden ayudar a tomar conciencia de temas existenciales como la muerte, estas personas que se vuelven en piedra, se vuelven de piedra, la asunción de responsabilidades, como en cuentos que tratan del cuidado, de animales o de otros seres, o también temas como la soledad, este viaje en solitario. Además, pueden hacer referencia a aspectos personales como partes de nosotros mismos que aún están por desarrollar, como las joyas, cuando una persona guarda una joya, partes destructivas de nosotros mismos que no son todavía controladas, con esos animales salvajes o esta gente actuando de manera destructiva, y también procesos de desconexión o de separación, como el héroe que huye de casa o el protagonista que se aleja de su país. Como aspectos a tener en cuenta, los cuentos pueden ayudar a estimular la imaginación, a identificar fenómenos latentes en la persona, a sugerir posibles soluciones, reflejar formas de ganar confianza o poner de manifiesto problemas existenciales que es beneficioso debatir. Hoy vamos a entrar en el cuento de la bobina maravillosa y vamos a comentar los conflictos que este cuento propone. Sin más, vamos a entrar en la narración del cuento. Hubo una vez un rey poderoso y noble que se preocupaba por la prosperidad de su reino y además del bienestar de sus súbditos. Tenía un único hijo, heredero, que era lo opuesto a él, pues se pasaba el día sin hacer absolutamente nada. El príncipe era un vago redomado y perezoso hasta decir basta. No le interesaba en la política, odiaba estudiar, tampoco se ocupaba de las tareas que le encomendaban. Estaba todo el día holgazaneando y paseando por ahí. Además, nunca encontraba nada interesante que hacer, iba como de una cosa a otra. A menudo se aburría y generalmente se quejaba de esa situación. Decía, ay, qué pesadez esto de ser príncipe. Me encantaría ser mayor, me encantaría crecer para poder convertirme en rey y poder hacer lo que me diera la gana. Y a lo mejor esto suena. Así era su vida hasta que un buen día encontró una bobina de hilo de oro encima de la cama. La cogió y una vez que la coge, la bobina le habla porque en los cuentos estas cosas suceden. Dice, soy una bobina de hilo de oro y has de tratarme con mucho cuidado. No soy una bobina cualquiera. ¿Ves este hilo? Representa tu vida. Y desde ahora hasta el fin, a medida que pase este hilo, va pasando tu vida. El príncipe no sabe lo que le estaba diciendo y se quedó como perplejo, se quedó asustado. Dice, una bobina que habla. Pero siguió escuchando. Y la bobina dijo, a partir de ahora podrás desenrollar el hilo a tu antojo. A medida que lo hagas, tu vida irá pasando más rápido. Pero ten en cuenta que no podrás volver a enrollarlo. Con esto quiero decir que los días que hayas vivido no volverán jamás. Y no podrás regresar nunca atrás el tiempo. El joven estaba confuso, estaba intrigado y se pensaba, A ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está diciendo la bobina esta? ¿Me estoy volviendo loco o qué? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues voy a comprobarlo. Cogió la bobina y tiró del hilo. En la habitación en la que estaba, como no sé si en las vuestras, pero había un espejo en la suya. Y este príncipe se miraba en el espejo por las mañanas. Por lo tanto, se giró al espejo y lo miró. Y vio que ya no era un adolescente, sino que había crecido un poquito. O sea, un adolescente tardío. Emocionado, volvió a tirar del hilo. Y volvió a mirarse en el espejo. Y se vio con 35 años. Ya había ganado unos quiletes por esto de la vida. Y tenía una barba espesa que le cubría la cara. Pero también vio la corona. La ansiada corona estaba sobre su cabeza. Y decía, es la colonia de mi padre. Han pasado los años y ahora ya yo soy el rey. Y estaba súper contento porque realmente era lo que quería. Él quería ser rey. Además, fue poniéndose cada vez más nervioso. Y quería avanzar más y más el tiempo. Porque, bueno, era un poco impaciente. Y decía, ahora soy un hombre adulto y soy el nuevo rey. Y dice, no sé cómo va a ser mi vida. No sé cómo va a ser mi vida. Cómo va a ser mi futuro. Tendré esposa. Tendré hijos. ¿Cuántos hijos tendré? Y entonces cogió el hilo y tiró. Y desarrolló un poquito más del hilo. Y de repente aparecieron junto a él una reina. Y cuatro, pongamos, cuatro hijos. Que comenzaron a correr. Y decía el príncipe, el rey ahora, decía, qué belleza de mujer. Qué belleza de hijos. Estoy preocupado porque no sé cómo les va a ir en el futuro. Quiero saber lo que va a pasar después. Y entonces cogió el hilo y volvió a tirar un poquito. Su mujer, en este momento, ya tenía el pelo blanco. Y sus hijos ya habían abandonado el hogar. Entonces, el príncipe reflexionó. Y se dio cuenta de que qué había hecho. Había pasado toda su vida. Ya no era joven. Ni siquiera era un hombre de mediana edad. Era un anciano totalmente con la cara cubierta de arrugas. Y las manos así huesudas y finas. Y, claro, en ese momento, el príncipe tomó conciencia de la situación. Le dijo, qué he hecho. Le invadió una total angustia y comenzó a llorar. Por lo tanto, vio que quedaba poco hilo y que su vida estaba llegando a su fin. Intentó, intentó enrollar el hilo, pero no pudo porque ya le habían avisado. No había ninguna posibilidad de volver a la juventud. Entonces, fue cuando escuchó de nuevo a la bobina y le dijo, tú lo has querido. Vivías fantásticamente y podías haber aprovechado la vida para aprender. No te faltaba de nada, pero tú solo te quejabas. Te avisé. Si tirabas del hilo, tu vida iba a avanzar y tú no ibas a poder volver el tiempo atrás. Pero la impaciencia y el deseo de vivir sin hacer nada se volvió contra ti. En este momento, el rey se vino abajo, bajó la cabeza, se fue a su jardín e intentó disfrutar el tiempo que le quedaba. Algunas versiones del cuento han puesto que al final era todo como una especie de sueño o situación extraña y puede volver a recuperar la vida. Que es como una forma de hacer el cuento quizás un poco menos agresivo o menos impactante. Pero vamos a trabajar con esta parte del cuento. Vamos a analizarlo. Al principio vamos a ver que en muchos cuentos se da la dualidad. Hay un rey noble y un príncipe vago. O hay una persona noble y otra persona vaga. Esto es las partes de los cuentos que representan la dualidad. Y representan los opuestos. ¿De acuerdo? Por un lado nuestra parte responsable y por otra parte nuestra parte derrochadora y dada al placer. En los cuentos muchas veces hay dos elementos que son solamente uno. Aunque parezca en dos personajes son dos partes de nosotros mismos. Esto se ve también en otros cuentos como la cigarra y la hormiga. O en estructuras psíquicas como por ejemplo el ello dado al placer y el superyo. Que es esa norma. Lo que representa el cuento es esa incapacidad del protagonista para sosegarse y vivir con plenitud. Y vivir con aceptación. Está dominado por el deseo y este deseo siempre es un deseo de otra cosa. Por eso el príncipe no es capaz de estar en el aquí y en el ahora y estar satisfecho. Hay muchas personas que realmente se encuentran en esta misma situación. Están buscando constantemente alicientes, deleites sensuales. Y totalmente posicionados en la idea de que el mañana va a ser mejor. Por ejemplo muchos adolescentes se obsesionan con esto de ser adultos. Los adultos con esto de tener un mejor trabajo, este mejor coche, una casa en la playa o comprar otra serie de artilugios. Están proyectados en el futuro. Están en un mañana lejano. Están tirando del hilo de la vida. Tirar del hilo es una metáfora de vivir una existencia rutinaria y frustrante. Nuestro protagonista siempre está posicionado en el que pasará. Cómo será cuando sea rey, cuando tenga una familia, cómo serán mis hijos, cómo les irá. Y los elementos constantes son la preocupación y la curiosidad. La preocupación. Él está ocupado del futuro antes de que suceda. Y eso le impide estar en paz. Conectar con el silencio, con la soledad y la calma. Conectar y disfrutar con lo que uno tiene en ese momento y ser capaz de estar en plenitud. Aparte de no tener esa sensación de estar todo el día tachando los días en el calendario. Es uno de los mensajes que manda el cuento. En un momento dado aparece ese insight. Esa toma de conciencia. Ese darse cuenta que generalmente viene acompañado de la angustia. Que es la emoción que nunca miente. El viejo toma conciencia de la situación y se lamenta haber desperdiciado su vida. Cuando intenta echar para atrás la bobina, obviamente es lógico que no va a poder recuperar ese tiempo perdido. Pero el cuento ya nos está avisando, nos está diciendo qué estás haciendo con tu vida, qué estás pensando constantemente en el futuro. Y nos manda un mensaje de vive el presente. Por ejemplo, hay personas que pueden estar sin trabajo o estudiantes que están haciendo la carrera. Personas esperando que les salga la oportunidad de sus vidas. Que están todo el rato posicionados en el futuro. Para cuando el futuro llegue, dar otra vuelta más a la bobina y pasar al siguiente deseo o a la siguiente fase. Generalmente, la incapacidad de la plenitud nos hace dar constantemente vueltas a la bobina. Buscando el remanso de paz tan anhelado. Preocupados, estamos constantemente anticipando una seguridad. Seguridad que no va a llegar nunca. Jamás vamos a estar totalmente seguros. ¿Cuál es la conclusión del vídeo? En el cuento se aborda uno de los conflictos universales a los que tiene que hacer frente el ser humano. El paso del tiempo y cómo invertirlo. Los ideales que configuramos a lo largo de nuestra vida acerca de cómo debe de ser nuestro futuro, nuestro entorno. Puede producirnos que estemos constantemente preocupados y que estemos constantemente viviendo en el futuro en lugar de estar viviendo en el presente. Pero es que el futuro no existe. El futuro es posibilidad, liquidez y cambio. Por lo tanto, se construye con base a las decisiones que estamos tomando en cada momento. El futuro es una consecuencia de la existencia y es puro proyecto. Por lo tanto, nunca es. Nunca va a ser como tú piensas y nunca va a ser como tú lo imagines. Pero lo que sí que podemos hacer es recuperar nuestra capacidad de vivir el presente. El futuro no podemos, pero el presente podemos vivirlo. Tomad conciencia de la libertad de elegir y del momento actual puede resultar bastante angustioso. ¿De acuerdo? Tomad conciencia de mi libertad. Por eso nos tiramos toda la vida tirando del carrete. Pero el carrete va a tener un fin. ¿De acuerdo? Y ese fin no hay vuelta atrás. Entonces lo interesante es que tomemos conciencia de nuestras limitaciones, de nuestras posibilidades, del momento actual en el que estamos y asumirlo. Asumir que estamos ahí y listo. Dejar de tirar del paso del tiempo y de ocultarnos en la inautenticidad. Asumir que somos seres mortales y finitos. Como seres humanos debemos enfrentar la dificultad, la limitación, la no plenitud. Y solamente en el momento de aceptación es cuando podemos romper con ese estado inauténtico. Si estamos constantemente distraídos y aleteando en el futuro, ese futuro pleno que nunca llega, nos vamos a convertir en espectadores de nuestra propia vida y seres inauténticos en el que la vida se pasa a abrir y cerrar de ojos y no sabemos ni lo que hemos hecho. Esto no quiere decir que asumamos que la vida es un lugar deleznable y que perdamos el gusto por ella, sino todo lo contrario, que aprendamos a vivir con nuestras limitaciones y las limitaciones de los demás y dejemos de estar posicionados en la idea de que el futuro será mejor, porque generalmente va a ser igual y vamos a poder con él. Como decía Rogers, la paradoja curiosa es que solamente cuando me acepto a mí mismo puedo cambiar. Por último, toda etapa de la vida es bonita y todas las etapas en las que nos vamos a enfrentar vamos a tener que lidiar con dificultades y vamos a tener que tomar conciencia de nuestro aquí y nuestro ahora. Por lo tanto, debemos aprender a abrazar este momento en el que estamos, abrazar la situación y enfocarnos en aquellas situaciones sobre las que tenemos control. Yo muchas veces les digo a mis estudiantes que valoren el estrés que tienen antes de los exámenes, el estrés que tienen antes de emprender algo nuevo, porque esos momentos, una vez que se van, ya no vuelven. Entonces, tenemos que aprender a dosificarnos, a disfrutar y asumir responsabilidades. Esa es la auténtica rebelión y ahí es donde está la auténtica salud y el auténtico disfrute de la vida. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.